Los papeles cambiarán. Yo sé que tu madre mató al joyero y a Gutiérrez. Y si no quieres que esto pase a más, ordena que regrese el avión. Ahora será Leonora quien tenga el control. Es la primera vez que te obligan a dar marcha atrás, Catalina. Pero será la última. Y todo se saldrá de las manos de Catalina. Hay un problema muy serio. Después de lo que pasó, Vilma no quiere regresar a mi casa. ¿Te das cuenta, mamá? Este es el principio de mi fin.